Que grande, que grande, yo soy el gameplay directo y no había abierto el minecraft Un genio, un total, un capo total Que onda gentecita de tiktok, de tiktok, de twitch o de youtube, perdón, nada que ver De youtube Como están, como lo están pasando, se viene la fiesta, se viene la navidad, tengo que ser el arbolito, debería ser el arbolito Pero bueno, ya lo vamos a hacer Como están gente, seguimos con la serie, haciendo un bitcoin de minecraft La última vez, bueno, trajimos otro aldeano porque lo necesitamos Y vamos a seguir picando un poco de madera para poder levearlo, ¿no? Encima este aldeano es carito carito La verdad que tendría que informarme más si este es el que te da el pico Pero bueno, yo lo voy a hacer así Y si no es, me joderé un poco Lo que si yo había traído del nether, no me da es que lo guardé en el cofre del nether probablemente Bueno, el de ahora Hacemos los saplings Estos Saplings, vamos a dejar algunas cositas Y vamos a hacer la típica Si necesite de esto, ¿no? Un poco Vamos a hacer la típica por acá Acá puede ser, ¿eh? Este terreno se ve bien Acá Acá en esta hilera Vamos a ver cuánto de alto pongo, cuánto de ahí Tres, ¿no? Cuatro, tres, cuatro, uno Uno, dos, tres, cuatro Siete, ocho, nueve Vamos a hacer la nueve, yo creo Uno Siete, ocho, nueve Diez, siete, dos, siete Tres Sí, con él Una buena hilera De bloques No sé si es la nueve, la verdad que no sé a qué Qué capa sería, pero bueno, no importa Saca de esta hueá que no te deja plantar, la verdad que odio esto De estos aldeanos Mirá, que estamos a ir con esto A ver si está súper Dugidugidugidam Y acá le damos Candela No, tiene que ser más bajo entonces Porque mira, me salió Me salió grandote el árbol Hacerlo como A esta altura Más o menos entonces Florar toda la piedra Por ahí caigan Ahora lo recogemos Y Vamos a hacer la hilera hacia allá Hacemos así Falto Uno acá Vamos a Se está haciendo de noche ¿Qué hago? Tercecito Vamos a poner Por acá En este momento está Porquería Hacemos así Así un poco Tengo una hambre gente Si Tengo una hambre gente Tengo una hambre Porque voy a ir a merenda Pero bueno En fin Un poco más de lava acá Necesita una Y perfecto Estamos Vamos a parar No, no tengo una cama What? Quise sacar la cama ¿Dónde dejé la cama gente? Es rarísimo Ah, capaz la dejé abajo Puede ser que la haya dejado abajo Puede ser No tengo la cama Ahora Nothing else Mothers Ahí creció ese Si es mucho más Creo que está Ahí está Bastante una barbaridad Este hijo de puta Dale chupar El rey verga Ah, será por eso Puede ser que está todo Mi bombi Lolo Anda a cagar No importa A lo mejor Más de la madre Cabe como loco Mucho más rápido Ese pico Si esta manera Se instala Mejor dicho Si te cerre todo No pasa absolutamente nada Seguimos por acá Le mandamos esto así Esto A ver si este quiere crecer No quiere Ahí está Hijo de puta ahora Bien A ganas Talamos bastante rápido Algunos árboles Ale loco Estoy gustando la locura Esta Ya pasamos La verdad Tendría que ser el arbolito Pero bueno Vamos a hacerlo después Ya llegamos con esta Que no Si Aquí tenemos Dieciséis Veraldas Aprox Necesitamos muchísimas Así que vamos a tener que tratar muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Mángame un segundo Un second Ok Esto vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a darle más acá Esto Lo último me queda De 2000 Un poquito más Uh Que le sigo en el último Rodeto Y ahora si me quedé sin No Hice Lo mismo Lo mismo No Y ahora si me quedé sin querer No pasa nada No pasa nada Ok Vamos a seguir ¿Espa es de algo interesante? No Es verdad que no Ok Bien Esto acá Esto acá Esto acá Y no era verdad Si no era ni esta que hiciera Esto que hiciera Bien Un poco de palitos Vamos a meter por acá Unos Aprengo Si Algo así Tal que así Tal que así Tal que así Ah Mirá ya tengo unas zanahorias ahí Eso Me interesa Están crecidas las guachas Vamos a dejar algunas Y llevarnos otras Para Consumo ¿No? Lo que pasa es que Cargo cosas acá Esto 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 Y esto Tenemos que usarlo Y yo tengo acá Tenía pipitas ¿O no? No sé O no Hacemos esto así Este es el guache Que pide un montón De Uy no me daría el espacio Cajetana Voy a dar ya todas las esmeraldas Que podamos Vamos a hacer palitos Como loco Unos palitos Me gustaría Bueno que esto Te lo llevaron O sea Uno Te ha roto Te ha roto Y a este guache Vamos a comprarle Voy a poder comprar Tres Bien Caí Vamos a llenar Esto así Vamos a ir talando Quiero ver que me dan acá Malísimo Esto no Siltach Siltach puede ser interesante Lo puedo saber Bueno Vamos a seguir talando un poco más Vamos a hacer día de talación Me parece Un poco Tengo miedo como loco Vamos a talar bastante Acá porque esto No se sale Es por este ¿No? Por este fucking árbol Me parece Sí Vamos a ir a nuestro bosque Por acá Tenemos otro aldeano Para hacer No sé si otro De Otro flecha ¿No? Otro de los Que van esmeraldas Por palitos No sé En verdad Eso tala bastante rápido ¿No? Estaban esos dobles Que no tenían Hojas Cuando me percibo La raid Pipu 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 Bueno Yo no uso apagatexturas Me gusta mucho Minecraft Default Unos dobles Por acá Hay que sacar esto Me caigan todas esas hojas No ¿Cómo me queda uno de estos? Pogicero ¿Por qué me sobra Un beach plan? Ah Porque gasté Claro Gasté junto con los otros ¿No? Debería ser como Algo así Y así Y lo gasto Claro Claro Lo gasté con el otro Fue por eso Fue por eso Fue por eso Un segundo Listo Seguimos Me gustaría ir ya picando En el nether Pero necesito Necesito pico Joder Voy a mirar algo Rápidamente Voy a mirar un segundito Voy a mirar acá A esto Voy a mirar un segundito El aldeano herrero de herramientas Se caracteriza Me confundí No es el aldeano Que tengo El ganesito Vamos a volver a la base Y vamos a ir a buscar Otro aldeano Maldita sea Que no es el aldeano Este Se hace con la otra mesa El aldeano El ganesito Se hace con la otra mesita El aldeano Necesito No es ese Con razón Ya me parecía Galo Estaba haciendo mal Estoy traleando Una barbaridad Aquí encima Ya traje una aldea ¿No? Es con la Smithing Chaybot Parece ser Soy el fuego Que arde En tu piel Vamos a dormir Y vamos a ir a buscar Otro aldeano Voy a buscar otro aldeano Por suerte Ya conectamos Vamos al portal Así que No nos va a demorar Mucho Damos Está muy lejos Esto Así que Vamos a la zanaria Voy a mirarlo A este Si señor Lo que hace es rapidísimo Como un Pokémon Dios Se me quería asfixiar El puto Bien Pasamos al portal Marco Ahora que va a este lado Pero la puta Que te parió Aldeano De mierda A lo mejor Fue más mi culpa ¿No? Pero Podría no asfixiarse De todas formas No me voy a dar cuenta Ni siquiera Me fui a buscar Blaze Roots La necesite ¿Vale? Solo para hacer No sé Vamos a llevarnos Este bachín Nuestra base Cerrarle por acá Ahora hay que capturarlo De este lado ¿No? Mira como se me va Boludo ¿Dónde pingo Te vas? No Boludo Se subió Vamos a llevar Ya sería La pregunta ¿No? Vamos a hacer Lo mismo De este lado Voy a buscar Algo De esta manera Un poquito más Tiene más que bien Bien Y volvemos Con el dedito Hacerle un espacio Aca Sería Su lugar Su lugar Voy a llevar Derechito Aca Bien No se sale Nada más Bien Cerramos Cerramos Aca Deberá poner La antorcha Se va a agarrir Para allá Ahora No estaría Que se agarrice Un poco Es un remil Chupapija Si viene Por acá Hay que entrar Ahí Mueve Mueve Pero mueve Conchudo Vamos a ir Encerrándolo A poco Listo Falta poco Bien Encerradísimo Encerradísimo Si Marana Claro Este no tiene Empezamos a meter En el barco Solito Se Creo que es Este El que nos da Las Cosas que necesitamos Bien Lo metimos Al tipo Este Ahí Las Esmeraldas Como logo Esta es Esmeraldas De Trae Allá Se Te cobra Una Esmeralda Bien Seguimos Con esto Vamos a ver ¿Esto se podrá quemar? Esto lo puedo quemar para hacer pepitas de hierro, ¿no? Ahora la idea sería traer con hierro... Si, mirá lo que da... ¡Experiencia! A este puto de remierda le voy a meter allá Voy a meterlo acá... Para allá pedazo de hijo de puta... ¡Dios! ¡Dios! Parece que ni si no lo ven... No, vamos a empezar... Pero la... Puta madre... No, lo que tendencia por pepizada es igual o no? un poco más de hierro lo tenemos se puede llamar bajamos el precio no me da hachas me da hachitas tl si esto y esto me da hachitas me da hachitas sigan bastante por el diarbol para mejorarlo le pido a dios que me cuide pi 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 8 9 ahí me voy a alcanzar uno más si lo soy bastante y la hacha me da gasto de la arena todas estas hachas habría que agarrar y quemarlas y quemarlas no esto tiene que ciencia 2 hay que hacer una tolva bueno bueno ahora voy a cerrar la tolva vamos a hacer una linda tolva vamos a agarrar y vamos a hacer así no hay nada de subir vamos a buscar más hierro ahora más hierro más hierro y 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 o y y y y y y y y y el y Acá se tardan más en las minas por culpa de que las cosas están como muy altas. Tienen que estar subiendo, antes todo estaba a la alcance de la mano, ya que subió bastante. Vamos a ver si incorporo una tolva, o dos tolvas após. Es como el esqueleto o flashenos. Esta experiencia que viene de 10. Un zombi con una espada. Cheteando unos temitas legales Spotify. Buenísimos. No te mascargo, vamos a volver a la cajita. Vamos a ver que hay para acá y si no volvemos no más. Es que no vi carbón, si no hubiese picado. Vamos a volver con esta, ya creo que ya alcanza. Tampoco iba a venir hace mucho tiempo, iba simplemente a buscar un poco. Siete, así puedo hacer dos más. Este maná hay carbón, voy a volver a necesitar llevar para poder quemar todo eso. Esto era bueno, acá no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uff. Estoy dejando mucho hierro. Que no me quiero dejar Tengo más hierro porque está muy alto Tengo que no encontrar el carbóncito ¿Qué carbón debería buscar más en las afueras? Que acá tan profundo A ver si acá profundo no suele haber Seguimos Seguimos Justo puso un cofre arriba Yo soy bastante listillo al parecer ¿Dónde pongo más cofre? Le pongo agarré a la camufa No hay que mar esto Vamos a separarlo Esto también Vamos a separarlo ahora Yo la madera tengo Se lo pongo a transformar ya de este tipo Si Bien Un hacha de diamante ¿Pero cuál era este? Mejor esa hacha de ser el 21 Y este es mejor que el otro Pero vamos a ver si nos da un pico Si no hay que agarrar otro De esos Típicos Hasta no tener carbón Es divertidísimo Pero si creo que no va a convenir Para hacer tanto esto ¿No? No sigo Míralo Digo Es que rápido el carbón Vamos a ver las cosas de para acá Y por acá Verga No, pero está medio escurso Y ya no tengo carbón Che Me molesta de no tener la cama O loco Quiero ir Igual Me dejaba una cama Por ahí ¿Dónde es que lo hago, boludo? Ahora dejaba abajo de la mina Como lo bajé hasta el final Diciéndole ahí Como lo bajé hasta el final Diciéndole ahí Si Me va a faltar para la torba, pero prefiero aliviarlo a este tipo, algo negativo, si me va a faltar la torba. Voy a aliviarlo al tipo de juego este. Esto, en la pala me va a faltar malísimo, en esto me va a morir que interés. Y en un libro me da... me interés malísimo. No hay experiencia. Eh... Ahí me asusté. Ok, esto. Voy a ir de cualquier lado. Esto... Prote de 3. Prote de 3 es lo mejor que me parece llegar a uno. Vamos a un poco de arrecha a eso. Power 4, eso estaría interesante. Bueno, mejor que lo que tenía antes. Que era solo un Prote de 1. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un profe. Y vamos a hacer una tolva. Una tolva. Un poquito más de madera. Un poquito más de madera. Y vamos a hacer otro cofre. Vamos a hacer otro cofrecito. Vamos a subirnos acá. Vamos a poner el cofre. Y acá tendríamos que hacer agarrar rachas. Y a tirar rachas. Así. De esta manera. Y ahora lo ponemos acá. Y... De esta manera. Y ahora lo ponemos acá. Hacemos así. Y así. Hacemos... Bien. Tenemos hachas. Tenemos hachas. Tenemos hachas. Tenemos hachas. Esta deficiencia la mueve por acá. Bien. Nos va a ganar dos pepitas. Y... Lo que necesitamos ahora. Es... Restos seis. Y darle a este hombre. Que nos va a ir dando... No. Este casi está mal. Eso. No me realicó nada. Un diamante. Miradlo. A ver si tenemos diamantes. Lo gasto. Tampoco que se nos mora mucho. Si es que me da bastante. Si me da poco no. Pero... Un diamante para eso, ah si, oh bien esto era lo que queríamos, pico deficiados, diamante que es lo que necesitamos, perfecto, buscar carbón, creo más que nada, estaría, si tengo una oveja, voy a hacer boleto, ahí podría llevarme una cama pero, voy a apretar el estilo a la casa, eso no lo podemos permitir, y vamos con 17 balaldas, un pico de diamante, diamante fios, está bueno porque son bastante reciclables esos, no tienen un breaking pero son de fios y refios instamineo, y por ahora nos viene de lujo, vamos a hacer un poco de carbón, vamos a tener un poco y vamos a sacar dos picos y, y ahí lo dejamos, no, en el leer, está hablando allá para, cuánto nos falta para un pico, cuatro o más, seis y seis de esta, super eso lo queríamos, queríamos, herramientas de madera, uff, vieron lo que yo vi en el vino, esto es mejor que el diamante ahora mismo, no es bien que encontrar, pareciera, tiene una ovejita, no estaría encontrando tampoco, ah, me hice tener una montura, me di cuenta, vamos a buscar, vamos a buscar, ah, mira ahí hay ovejas, y ahí hay carbón, esta vez podemos volvernos, se rompo bastante más de carbón, ahí hay más carbón, ahí hay más, es que ya se un 된 baptizedico, afortuna, ya tiene este skill, tenemos bastante garbónsito, como unos bloques, ¿no? aquí laiącomp water game en esta citada, vamos a cargaras, bien, bien depende, aquíÇA CEO ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Este es el otro. Estalagmitas. 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 Estalactitas creo. Hay que romper la superficie. Y hierro. No sirve. Te pincho, ¿no? Eso si cae muy bien. Si. Pues. Si. Y el carbón. Bien. Espérate. 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 En el. En el piso. de. De repente. Pues. No lo Ana. Quesos. Que. Que. Vámonos, listo, la casa yo creo que ya tenemos bastante, agarramos todo un poco, ahora vamos a la casa, uff mira mas carabomb, bien, 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 me hace falta carabomb, lo que más me hace falta en este survival siempre fue carabomb, lo que más me hace falta en este survival siempre fue carabomb, lo que cuesta aparecer, por lo menos a mí me cuesta encontrarlo, no sé, acá hay más, ¿está cómo estará me quedando? ok, ahora dice planes, si, yo lo veo como medio verde acá, no, es como medio verdoso, medio amarillo, lo veo verdoso, lo estoy viendo mal, no, si, no, es como un poco verde ahí, igual lo estoy viendo mal, pero me parece que si, 255 está faltando un poco de algo para tomar porqué, estaba dando mucha sed, mira, ya hay unos pilares, creo que ni me vieron, ni en peor voy a perder la ultima vez me lo pase muy mal, no lo voy a volver a repetir siento aparte que tengo dos totems de inmortalidad si le va a llover boludo volvamos voy a agarrar alguna historia de madera y que necesitaríamos esto hay un poquito mas porque asi nos hacemos dos picos de esos que necesitamos ya estan espertas ya estan espertas voy a agarrar un poquito mas esto nos tiene que avanzar por dos picos creo yo agarrar este arbol y vamonos si me agarré de esmeralda mas tengo 15 grados ay disculpen ah en realidad que tengo se me hace que 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 no lo dejamos por aca lo pongo aca lo pongo aca lo pongo aca y vamos a hacer una pequeña cosa vamos a verla como un fucking loco para todas las que tengas chajalín 38 euros este le compramos 2 picos vamos a hacer un nivel 30 siempre me interesa esas esmeraldas para... para subir, ¿no? vamos a ver ¿puede el potri flame? flame es una buena habilidad para después a las TNTs un poco pensé que deberíamos empezar con la granja de al rey no se puede ver ahora tengo poder y flame bloques de apoyo vamos a enojar al nether, señores y señores tengo 2 picos eficienciados necesito para morir, capaz lo tengo que transformar F3, ¿no? seamos sensato si 5 y si 7 5, ¿no? si 3 se hace el vigo principal por ahora tengo uno mejor ya vamos al nether vamos a romper estos F2 kilómetros de carbón kilómetros de carbón kilómetros de carbón que se va a borrar se va a borrar de carbón se va a borrar de carbón tendría haber traído unos Nuestro cofrecito. Para no pasar mañana enciendedores, no? Vale, loco, tanto me va a costar. Vamos a agarrar a ver dónde estamos. Ok, por ahí no. Mucha lágrima. Vamos a agarrar. 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 ¿No? Vamos a irnos Lo que cuesta encontrar uno, papá Estoy picando mal, voy a buscar alguna técnica después para picar ansiante gris, pero bueno, vamos a dejarlo por acá gente Ya blocamos por lo menos el deano que nos va a dar los picos que necesitamos, así que yo creo que va bastante bien Voy a ir un poco más por acá Espacio Pero nada Está picando, a ver si he encontrado otro antes de terminar Pero no Pero bueno gente, cada vez más cerca nuestro objetivo, eso es lo importante Vamos de a poco, pero vamos Ya en algunos días seguramente saque la granja de creepers Así que nada, espero que les haya gustado mucho este video Y nos vemos en el próximo mañana, seguramente Así que adiós Y nos vemos en el próximo Gracias.